¿Quieres saber cómo puedes poner las columnas en terrenos irregulares? ¿Y las columnas cómo pueden ser si el terreno es irregular? Vamos a ver cómo se hace. Tenemos el terreno más irregular que podemos encontrar. Un terreno triangular. Este terreno tiene aproximadamente 780 por 720. Todas las medidas son irregulares por 9 metros. ¿Cómo podemos modular y poner las columnas en este terreno? La modulación tiene que empezar por los vértices. En cada uno de los vértices de los triángulos por la mitad lo dividimos. Un vértice por la mitad, un vértice por la mitad. Por lo tanto, nos da distancias dividiendo estos vértices en 2 metros, 2 metros 50, 3 metros, etc. ¿Qué pasa si ponemos las columnas rectangulares aquí? No, no queda bien, ¿no es cierto? En las esquinas, no, no podemos ponerlo. No nos queda bien. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hacer las columnas triangulares. ¿Y las columnas pueden ser de otras formas? Claro que pueden ser. Pueden ser de todas las formas que quieras. Redondas, en forma de L, alargadas, en forma de T. Las columnas puedes hacer como tú quieras. Siempre y cuando tengas que respetar el área de la columna. Y tenemos que, nuestra área de columna de 35 por 35 para el primer nivel, cuando es una construcción de 3 niveles, debemos de hacer cualquier tipo de forma de columna para que el área tenga la misma que una columna de 35 o un poquito más. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sacar el área de la columna de 35 por 35. Y a la nueva columna que tenga la forma que nosotros necesitemos para nuestra construcción, esta debe tener la misma área que una columna de 35 por 35. Vamos a ver un ejemplo. Por lo tanto, si queremos hacer una columna ya sea triangular o rectangular de tipo alargada, tenemos que calcular la misma distancia. Ahora, hemos hecho una columna triangular. Vamos a ver si el área es correcta. Esta columna triangular tiene 40 por 40. Si realizamos el cálculo, 40 por 40 nos va a dar 0.16 m2. Si es un triángulo, tenemos que dividirlo para 2. 0.08. Estamos por debajo del rango. Vamos a subirle 5 centímetros. 45 por 0.45 por 0.45. Divido para 2. 0.10. Todavía estamos por debajo. Ojo. Así que vamos a darle 10 centímetros más. 0.50 por 0.50. 2.25. Divido para 2. Ahora sí. Tenemos que hacer 10 centímetros más grande esta columna. Y lo que nos queda es una columna de 50 por 50, que divido para 2. La misma área que una columna de 35 por 35. Ya está. Queremos que la columna no sobresalga de la pared, por lo tanto queremos que tenga el mismo ancho de la pared. También se puede hacer. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Esta columna tiene 60 por 20. ¿Qué área da eso? Tenemos 0.20 por 0.60. Ya está. Eso es todo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de poder calcular cualquier tipo de columna. Si tienes un terreno irregular y no puedes poner columnas rectangulares o cuadradas, puedes hacerlo de esta forma. Alargarla, hacerla en L, lo que tú quieras. La imaginación es tu límite. En arquitectura, misnería y demás, todos los procesos han sido diseñados y creados por alguien. Tú puedes ser el creador de un nuevo tipo de columna. Y aquí, para que te des una idea, hemos puesto en color rojo la columna original de 30 por 30 que hemos venido conversando a lo largo de todo este curso construyo. Recuerda que esto ya es nivel 2, construyo técnico. Ahora, ¿quieres saber cómo se hacen las vigas en este tipo de elemento que no es rectangular, que no es cuadrado, que no es igual a todo lo que hemos venido viendo? Siguiendo las mismas formas, uniendo todas las columnas entre sí. Y eso ha sido todo. Pero si te gustó, dale like, recuerda que puedes visitar la página web arquitectogratis.com para que puedas ver detalles constructivos que vamos subiendo sobre los videos. También te puedes suscribir. A veces subimos artículos allí que no hacemos videos. No te lo pierdas. Chau.